El momento de las reivindicaciones es muy importante compartir los buenos y gratos momentos con las mujeres, con nuestras compañeras. El momento de las reivindicaciones también es bueno y se debe seguir reivindicando derechos. Pues de todos los que hemos conseguido, aún nos quedan muchos, muchos por conseguir y llevarlos a cabo. Porque el tener un derecho no significa que nos olvidemos de él, sino que tenemos que llevarlos a platicar y ser consecuentes siempre con lo que tenemos, lo que deseamos y a lo que aspiramos. Por tanto, os deseo este día que lo paséis lo mejor posible, que aquí nos directamos y feliz día de la mujer. Gracias a todas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un, dos, y tienes fe, baila fe, y goza fe, y tienes fe, y baila fe, y goza fe, con mucho fe. Un poquito de salsa, ¿vale? Por detrás. 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 Gracias.